Y ahora vamos a analizar el golpe de Estado en Guatemala que se intenta imponer contra el presidente electo Bernardo Arevalo, quien tomará posesión como presidente el próximo 14 de enero. Conversamos con el ex canciller de Guatemala, Edgar Gutiérrez, quien se encuentra exiliado en México, y esto fue lo que nos dijo. Edgar, este jueves la Corte de Constitucionalidad de Guatemala otorgó un amparo definitivo contra el Ministerio Público ordenando la investidura presidencial de Bernardo Arevalo el 14 de enero. ¿Significa esto que ya no puede la Fiscalía persistir en anular las elecciones? ¿Está despejado el camino para el presidente Arevalo? Yo diría casi despejado. O sea, quizá el Ministerio Público lo que tiene en contra ahora es el tiempo, porque formar un caso, lograr despojar de la inmunidad a Bernardo Arevalo en 30 días, es casi materialmente imposible, debido a que se tiene que integrar un plenario del Congreso y votar dos terceras partes, es decir, la mayoría calificada, y están prácticamente a partir de ahora en periodo vacacional. Así que la Corte de Constitucionalidad despejó el camino, sin duda, para todas las demás autoridades, pero los procesos contra Bernardo Arevalo van a continuar y contra el partido Semilla van a continuar de acuerdo a la propia resolución de la Corte. El fallo también le hace un mandato al Congreso y al propio presidente Jean Matei de acatar el mandato electoral, de contribuir a este proceso de transición. ¿Qué debería hacer el presidente Jean Matei? Lo que debería de hacer el presidente Jean Matei es pedirle la renuncia a Consuelo Porras, la fiscal general, porque es ella la que está impidiendo una transición ordenada, la asunción de un nuevo gobierno democráticamente electo. Si tiene que cumplir al pie de la letra la orden de la Corte, eso es lo que corresponde, sacar de en medio a Consuelo Porras, porque es ella y su primer círculo los que básicamente están torpedeando el proceso de transición democrática. Como decías hace un momento, el mismo fallo de la Corte de Constitucionalidad no le impide las facultades de investigación, incluso hablan de persecución de delitos del Ministerio Público. ¿Quiere decir que esta persecución va a continuar mientras esté al frente de la fiscalía Consuelo Porras y el fiscal Curruciche? Va a continuar mientras esté al mando de la fiscalía, en efecto. Ya a estas alturas también el presidente electo, Bernardo Arevalo, tiene suficientes argumentos, si es que no lo hace el presidente Yamatei, Arevalo tiene suficientes argumentos para exigir la renuncia de Consuelo Porras a partir del próximo 14 de enero. ¿Cuál será la correlación de fuerzas en el nuevo Congreso de Guatemala una vez que asume el poder el presidente Bernardo Arevalo? Semilla es una bancada, será una bancada minoritaria en ese Congreso, pero ¿cómo están alineadas las distintas fuerzas después de esta crisis y ahora que se está resolviendo a favor del presidente Arevalo? Sí, en el tablero, en efecto, Semilla está en desventaja, con apenas 23 diputados de 160 que integran la legislatura. Sin embargo, hay dos ventanas de oportunidad, según yo observo. La primera es que la mayoría, más de 100 diputados, son nuevos, no tienen experiencia en el trabajo legislativo, lo cual, pues como toda novatada, permite de entrada poder aprovechar, aprovechar para negociar. Lo segundo, y quizá más importante, es que todas las bancadas del pacto de corruptos, leas el partido Vamos de Yamatei, el partido UNE, Sandra Torres, y el partido Cabal de Mulet, entran fragmentados. El partido de Yamatei tiene corrientes internas, el partido de Torres tiene tres, y el partido de Mulet tiene dos. Estas fragmentaciones pueden ser aprovechadas con un buen trabajo, una buena operación política por parte del partido del nuevo gobierno. Y de esa manera ir construyendo, para temas clave de la nación, ir construyendo algunas mayorías que viabilicen la agenda legislativa de Bernardo Arevalo. El presidente Arevalo ha tenido un respaldo internacional muy sólido en Estados Unidos, en la Organización de Estados Americanos, en la Unión Europea, en varios gobernantes latinoamericanos que han demandado el respeto a la voluntad popular y a una transición que le permita, en efecto, asumir la presidencia. ¿Cuánto apoyo tiene en la sociedad guatemalteca para promover la agenda de cambios con la que fue electo? El sector privado de Guatemala, por ejemplo, ¿cuál es su posición? En general, el presidente Arevalo goza de simpatía a nivel nacional. Hemos visto cómo durante los dos últimos meses, dos meses y medio ya, la población, particularmente pueblos indígenas, se han movilizado en todo el país. Sí, hay un respaldo, yo diría, sólido también de la sociedad guatemalteca, aunque cierta fatiga de algunos grupos urbanos que no son muy simpáticos cuando hay movilizaciones, paros y demás, gente conservadora, pero aún así nadie cuestiona la legitimidad del nuevo gobierno. Bueno, los empresarios. Los empresarios van a necesitar ahí, Bernardo Arevalo, una operación política particular porque sería un error ver a los empresarios como un solo bloque. Hay demasiados matices y hay también unas dinámicas contradictorias dentro del sector privado. Él a estas alturas ya identificó y de hecho ya logró un acuerdo sobre defensa de la democracia que firmaron varias cámaras empresariales y autoridades ancestrales indígenas, algo que por primera vez ocurre en el país. Pero persiste el núcleo duro y el núcleo duro no ha cambiado sus planes. Sus planes son el golpe de Estado. Entonces, este grupo duro que está siendo ya sancionado por Estados Unidos, ustedes recordarán que hace algunos días el gobierno de Biden anunció la cancelación de 500 visas, 100 de ellas de diputados, se dice 35 empresarios y sus familiares, más sus familiares. Esta cantidad de sanciones individuales no había tenido lugar hasta ahora, no tiene precedentes, ni en Guatemala y creo que salvo cuando hay guerras o situaciones de emergencia en ningún otro país. De manera que este acompañamiento lleva o digamos que blinda el proceso de transmisión de mando hasta el 14 de enero y le da un capital político que ningún presidente en Guatemala había tenido al asumir. Claro, tampoco ningún presidente había sido durante el periodo democrático tan obstinadamente atacado y saboteado antes de llegar al poder. Pero sí, hay estas piezas que juegan a favor del próximo gobierno. Bueno, a partir del 14 de enero, a Dios lo tiene que gobernar y no solamente denunciar la existencia de un golpe de Estado, denunciar el intento de impedir que se imponga la voluntad popular. ¿Tiene los recursos en el presupuesto de la República, en las alianzas nacionales para poder gobernar? ¿Cuál es su principal desafío a partir del 14 de enero? Bueno, el principal desafío de Bernardo Arevalo será la gobernabilidad y esto pasa por lo que hablábamos, una serie de acuerdos intersectoriales, territoriales también, en torno a una agenda que refleje los intereses vitales de distintos sectores de la sociedad. Por un lado eso. Por otro lado, si bien es cierto en el presupuesto, tiene cantidades suficientes de dinero, este dinero está condicionado. Deliberadamente, el Congreso saliente aprobó un presupuesto con muchos candados que van a dificultar la inversión pública. La parte de funcionamiento está garantizada. El Ministerio Público fue premiado con un presupuesto extraordinario, igual que las Cortes. Entonces, en el trabajo de filigrana dentro del Congreso, Bernardo Arevalo va a tener que pelear por una reforma, por quitar dos, tres candados, que le permitan desde el primer año mostrar resultados, sobre todo en la recuperación de los servicios esenciales de salud, de educación e infraestructura vial. Si él no logra esto, sí va a tener ya los primeros desazones de la población. ¿Se puede decir que el golpe de Estado ha sido derrotado o este es solamente un round de una pelea más larga? Esto va para largo. Esto va para largo. Yo sostengo la hipótesis de que el golpe no es viable. Es decir, me voy a poner en una posición extrema. Mañana podría darse un golpe de Estado en Guatemala, pero este golpe no sería sostenible. Estaríamos en un escenario muy parecido al que hace 30 años abrió el entonces presidente Jorge Serrano, cuando al estilo Fujimori cerró el Congreso, las Cortes, y se declaró presidente con poderes absolutos, pero teniendo a una parte significativa del empresariado en contra a la sociedad civil y la comunidad internacional, 72 horas duró su golpe de Estado. Fue revertido por la propia Corte de Constitucionalidad. En el caso de Guatemala, 2023-2024, ya la comunidad internacional ha mostrado que no solo amenaza, que cumple amenazas. Y ya advirtió que de las sanciones individuales está dispuesta a pasar a sanciones comerciales, financieras. Y esto no es ningún chiste para un país tan dependiente comercialmente, financieramente, de las potencias occidentales. A diferencia de Venezuela y Nicaragua, el régimen guatemalteco no tiene amigos fuera de Estados Unidos, América Latina y Europa Occidental. Pero lo que alguna gente dice es que, en todo caso, no estamos ante un golpe de Estado tradicional en que el ejército va a deponer al presidente, sino, como dice el historiador Rafael Rojas, es que no gobierne o que gobierne maniatado o desgastarlo en el gobierno. Esa va a ser la estrategia. Es decir, su máximo era que no llegara. Eso se ve ya muy cuesta arriba. En segundo plano, su plan B, digamos, sería llenarle de cáscaras de banano todo el camino para que esté resbalando o se esté hundiendo permanentemente. Pero aquí ya entra otro tipo de factores de carácter político. Ahí se va a poner a prueba la capacidad de operación política del nuevo gobierno y la sostenibilidad del apoyo ciudadano y de la comunidad internacional. Gracias por ver este video. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial. Es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad. ¡Suscríbete al canal!